Hola a todos, ¿vous êtes prêts pour l'EBAO? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a ayudaros a conocer de cerca la prueba de francés de EBAO de la región de Murcia a través de unas indicaciones muy prácticas. En este primer vídeo os explicaremos la estructura general de la prueba, en qué consiste la misma, y entraremos en detalle en la primera sección, la sección 1 de la prueba, la llamada comprensión escrita. Es la única prueba que tiene dos opciones, opción A y opción B, con texto A y texto B. En la convocatoria de 2021 se va a utilizar la misma estructura que ya se utilizó en 2020, más abreviada que las anteriores, adaptada a las circunstancias actuales, con dos ejercicios diferenciados, como veis aquí, sección 1, comprensión escrita, con un texto A, un ejercicio A1, con preguntas, y un ejercicio A2, y luego otro ejercicio, texto B, con un ejercicio B1, con el texto, cuestiones, preguntas, y un ejercicio B2, de comprensión escrita. Posteriormente, la prueba tiene una sección 2 que se llama Metrice de la langue française, que es el dominio y conocimiento de la lengua francesa, con un ejercicio número 3, común para las dos opciones, y posteriormente un ejercicio 4, que se trata de la cuestión de gramática, de reflexión sobre la lengua, con cuatro ejercicios, a elegir dos. Por último, tenemos la sección 3, producción escrita, producción HIT, en la que nos dan dos situaciones, y debemos redactar para cada una de ellas, según la que elijamos, dos correos electrónicos. Vamos a empezar pues con la sección 1, que como hemos dicho anteriormente, tiene dos opciones, una opción A y una opción B. Corresponde cada uno de estas secciones con el texto A y el texto B. La primera parte es el texto en sí, que debemos leer detalladamente. Es imprescindible leerlo con atención para así elegir el que más nos guste. Tenemos el texto A y posteriormente tenemos el texto B. Hay que tener en cuenta que muchas veces los textos disponen de unas notas al pie para aclarar con definiciones algunas palabras algo más difíciles. Como veis aquí en este caso hay cinco en el texto B. Y si subimos de nuevo al texto A, nos encontraremos con cuatro opciones de palabras para ayudarnos a comprender un poquito mejor. Se trata siempre de definiciones, no de traducciones al español. Es importante prestar atención al título, pues os va a dar una pista muy valiosa sobre cómo va el texto. El primero de ellos, como veis, se llama Le confinement au service de la planet. Con lo cual podemos entender que se trata de algo relacionado con la pandemia por coronavirus y la ecología. Y el siguiente texto lleva por título, como podéis ver, Le selfie en reflejé de notre personalité. Con lo cual entendemos que se hablará de los selfies que hacemos con los móviles, así como de las redes sociales. Una vez acabada la lectura de los textos, debes elegir cuál te va a gustar más o te gusta más por el que te vas a decantar y por lo tanto toca pasar al apartado de cuestión. Este ejercicio de cuestión vale dos puntos. En función de la elección de la opción A o B, nos corresponderá un tipo de ejercicio u otra. Puede ser un ejercicio de champ multiple o un ejercicio de vrai ou faux. Vamos a analizar el ejercicio A1 correspondiente, por tanto, a la opción A. Se trata de cuatro afirmaciones con tres opciones A, B y C. Es el típico ejercicio de champ multiple, de la que sólo es válida una de las tres de cada de las cuatro opciones. En la hoja de respuestas debes copiar esta tabla que aparece aquí arriba y en cada hueco se pone la opción correcta A, B o C en mayúsculas, de acuerdo con las informaciones contenidas en el texto que acabamos de leer en este mismo texto y no hay que justificar de ninguna de las maneras. Si por el contrario nos decantamos por la opción B, que es esta siguiente, el texto cuyo título es le selfie en refle de notre personalité. Nos hemos leído el texto, lo hemos comprendido bien y nos vamos a un ejercicio de vrai ou faux. Se trata de cuatro afirmaciones para las que hay que indicar si son verdaderas o falsas, justificando la elección con frases copiadas directamente del texto, como en el caso anterior, se responde en un folio aparte. Veis que nos explica en este texto un ejemplo. Nos dice, por ejemplo, avec le selfie on ne contrôle pas l'image personnelle que l'on offre aux autres. Faux y nos pone la justificación. Directamente, por eso está entre comillas, copiado del texto. El ejemplo dos nos pone, les réseaux sociaux peuvent provoquer des sentiments négatifs y nos pone vrai y la justificación con un fragmento copiado del texto. No hay que hacer nada más. Es importante que tengamos en cuenta que se hace todo en folio aparte, nunca en el folio del mismo texto. Bien, pues una vez finalizada la primera parte de la sección 1 de comprensión escrita, pasaremos a la segunda parte, que son los ejercicios A2 y B2. Si hemos elegido la opción A, seguiremos con el ejercicio A2. Y si hemos elegido la opción B, seguiremos con el ejercicio B2. Recordad que no podéis mezclar el ejercicio A1 con el B2 ni el B1 con el A2. Esto invalidaría el ejercicio y nos haría perder un punto. Bien, el ejercicio A2 o B2 consiste en completar las dos frases iniciadas ya en la ficha de examen, que son 2-1 o 2-2 en ambos casos. De acuerdo, todo ello con informaciones contenidas en el texto, pero utilizando para ello nuestras propias palabras, por lo que no se puede repetir textualmente lo que ya está escrito en el texto, ni siquiera repetir parte del ejercicio anterior. Bien el ejercicio de champ multiple o bien el ejercicio de vrai ou faux, verdadero o falso. No se pueden copiar literalmente, ya lo dicen. Y con 10 a 15 palabras lo que viene a ser una línea o línea y media. Para ello, yo os aconsejo, si no sabéis muy bien lo que queréis escribir, es volver a releer el texto y entresacar la frase que consideráis que concuerda con lo que queréis decir. Copiarla en un folio en sucio y después adaptarla con vuestras propias palabras. Releerla bien, ver que no cometéis ningún error gramatical en las mismas y el ejercicio estaría ya terminado. El primero, le selfie est à la mode parce que, entendéis que tiene que justificar las razones por las que el selfie está de moda. Le réseau social, que puede ser que esté relacionado con las redes sociales, que esté incluido en el texto. Pero ya os digo sin repetir nada del texto. Y en el primero, pues sería le confinement, alguna explicación sobre qué ha podido suceder sobre el confinamiento, qué es el confinamiento y la disminución de la transactivité humaine, qué consecuencias ha podido tener esta disminución de la actividad humana. Ya estaría. Como veis, es muy sencilla esta primera parte, esta primera sección de la prueba de BAU de francés de la región de Murcia para 2021. Si la hacéis bien, ya tendríais aquí tres puntos, dos por el primer ejercicio y uno por este ejercicio, medio por cada frase. Bien, pues hasta aquí esta primera parte, esta primera sección de la prueba de BAU de francés de la región de Murcia. En próximos vídeos seguiremos viendo las demás secciones. ¡Hasta pronto! BAU de francés de Murcia BAU de francés de Murcia